¿Qué es el partido? Hoy una victoria y de la manera que la hemos hecho tan contundente, pues yo creo que van a estar orgullosos de nosotros y sobre todo los futbolistas pues van un poco a potenciar el trabajo que venimos haciendo porque se lo merecen, ellos en los entrenamientos dan el 100% y bueno, aparte de la calidad que tiene, es un grupo humano sensacional y como te digo, para estar contento, todo el club está contento, desde la directiva que trabaja día a día para que el equipo funcione, la dirección deportiva que ha hecho un buen equipo y bueno, y luego cuerpos técnicos y jugadores. Que nos dejamos en la piel por este escudo. ¿Se ha notado en el campo la diferencia en la tabla? Bueno, yo creo que nosotros desde el primer momento hemos hecho lo que hacemos todos los partidos, ya buscar la portería contraria, hemos hecho gol y bueno, y a partir de ahí pues hemos controlado un poquito mejor el partido, ¿no? Bueno, el Jerez Deportivo yo creo que tiene buenos jugadores, tiene jugadores que han jugado en superior categoría, pero bueno, y con el buen trabajo que hemos hecho nosotros, pues la verdad que creo que hemos estado en mejor forma que ellos. Pues el penalti marca un poco también el partido, llega muy pronto, el minuto 10, no sé cómo vio esa jugada. Sí, el penalti llega tras otro penalti que hubo antes también que no se había pitado y bueno, llega, es verdad que hacemos el gol, pero también es cierto que estábamos llegando nosotros a portería y aún con el gol de la pena máxima, yo creo que hemos seguido buscando la portería rival y bueno, ya digo, yo creo que somos justos vencedores del partido porque lo hemos controlado de principio a fin. Y habéis sido muy efectivos, ha habido dos o tres disparos a puerta, dos goles. Sí, bueno, yo creo que hemos tenido más ocasiones, lo único que, como bien dices, la efectividad al final es lo que marca la diferencia, hemos hecho dos, creo que podríamos haber hecho alguna más, pero bueno, el resultado es el que hay, ¿no? Y yo te digo, nosotros estamos muy contentos y bueno, y ahora también tenemos los pies en el suelo y sabemos que mañana, a partir de mañana, tenemos que seguir trabajando y a pensar ya en la alegría, que va a ser un partido también muy complicado. En el campo no ha habido nada, pero luego se ha ceado, luego al final sorprende, imagino, todo esto, ¿no? Bueno, yo decía en la rueda de prensa del domingo pasado, tras el partido, que la rivalidad que pudiera haber, que debería ser respetada por todos y que no hubiera ningún incidente, lamentablemente siempre hay alguien, algún energúmeno, porque no tiene otro nombre y lo hay en todos los sitios, o sea que esto no es patrimonio de nadie, que tiene que estropear una fiesta del fútbol, ¿no? Bueno, a ver si de una vez por todas, pues, erradicamos esas situaciones, ya digo, en cualquier equipo y que no se vuelva a dar, ¿no? Porque el fútbol yo creo que es un deporte para unir, no para desunir y a partir de ahí, pues, que cada uno defienda lo suyo, cada uno, pues, sea del equipo que crea conveniente, que lleve en el corazón y que cada domingo, pues, sea una fiesta del fútbol, que es lo importante. El chico, ¿cómo está? Le dio una moneda, creo que de 20 centímetros. Sí, el chico lo han dado, no sé con qué lo han dado, pero tiene un buen corte en la cabeza y ahora lo estaba atendiendo el 112, creo que era. Sí, sí, ha tenido un pequeño mareo ahí y, bueno, lo han tratado y ahí lo están viendo.